¿Quién nos iba a decir que la temporada 2024 se iba a convertir en un casi valle de lágrimas para Red Bull después de un momento clave, Gran Premio de España, consiguen su última victoria con Verstappen y desde entonces todo ha sido sufrimiento, momentos muy difíciles, fines de semana convertidos en pesadillas para Max en un año que parecía que iba a ser también como 2023, un año muy competitivo, con un monoplaza en el que él se encontraba cómodo, hasta entonces sobre raíles, confianza absoluta, confianza plena mientras Checo Pérez empezaba a experimentar graves problemas, pero en un momento clave de este año todo empieza a cambiar y empezamos a ver un escenario distinto que nada tiene que ver con 2023, que nada tiene que ver con las primeras carreras de 2024, en el que Verstappen empieza a sufrir, en el que McLaren empieza a despuntar, se empieza a recortar la diferencia de puntos entre Verstappen y Norris que ya es aspirante claro al título y decimos, todo ha cambiado, todo es distinto, hay que acostumbrarse a un escenario absolutamente diferente, en el que Red Bull tiene que remontar anímicamente porque sabe que un equipo la ha comido la tostada y técnicamente porque su monoplaza es inferior en estos momentos y no están acostumbrados a que este coche toque techo, pero ha tocado techo. Y esto no solo se debe al camino erróneo que han podido tomar, sino también a un invitado especial del que sabemos poco, del que se ha hablado poco, del que la FIA ante todo no quiere que hablemos, pero nosotros nos vamos a empeñar en seguir hablando, porque queremos llegar al fondo de la verdad y por eso es muy importante tratar, como venimos haciendo, el tema de la frenada asimétrica y qué mejor que tratarlo con una de las personas que ha ahondado más en este tema, de los pocos que ha publicado información concreta sobre la frenada asimétrica, por eso os animo a quedaros hasta el final para ver este análisis con nuestro compañero, nuestro colaborador habitual, Roberto Chechere, que tenemos la suerte de contar con su testimonio por esto que se publicó ya el 17 de agosto, este verano en el que tanto hemos hablado sobre el tema de la frenada asimétrica. La FIA, insisto, no quiere que lo hagamos, pese a que ellos siguen monitorizando que los equipos no lo hagan, pero lo que está claro es que Red Bull tiene un déficit técnico importante, que sólo se explica habiendo perdido la fórmula secreta de un mecanismo que ahora es ilegal. Helmut Marko afirma que una ventana de trabajo más amplia y una mejor correspondencia entre datos de pista y la simulación son claves para el cambio. Red Bull tiene que cambiar, esto no puede seguir así y por eso ahora se van a centrar en cambios de este tipo, orientados a conseguir una ventana de trabajo mucho más amplia. En cuanto Max empieza a ganar carreras de nuevo, Checo Pérez normalmente subirá posiciones y entonces toda la situación volverá a ser completamente diferente. Sabemos que quedan seis grandes premios y que el match ball está aquí. O sea, Red Bull no se puede permitir el lujo de seguir perdiendo puntos y que Norris llegue con opciones de ganar en Abu Dhabi. Con opciones es por debajo de 25 puntos. Necesitamos una ventana de trabajo más amplia para el coche que no puede funcionar en un rango muy estrecho. Necesitamos ritmo. Así que esos son dos factores y tengo fe en que nuestros ingenieros pueden lograrlo. Vamos a ver porque esas mejoras de Austin que, bueno, pues Red Bull lleva implorándolas como oro en paño desde hace mucho tiempo, con una necesidad absoluta, tienen que funcionar y para mí son el punto clave de la temporada. Si las mejoras de Austin funcionan y Red Bull emerge otra vez como la fuerza que ha sido en el pasado o al menos algo parecido, al menos para estar a la par con McLaren, no habrá campeonato. Verstappen será campeón del mundo. Pero si otra vez, Red Bull tiene dudas, las mejoras no funcionan, el callejón sin salida vuelve a hacerse patente, entonces me parece que las cosas van a seguir muy difíciles para ellos. El rendimiento debe reflejarse en la pista, no solo en la simulación. Ya sabemos lo complicados que son estos monoplazas en los que puedes tener la simulación perfecta, pero hasta que no lo pruebas en la pista y este coche ha sido bastante fidedigno en los últimos años, pero ahora parece que no. Con el efecto suelo ya sabemos que es que es muy complicado, muy sensible este tipo de monoplazas y que lo que ves en un ordenador puede no plasmarse. En el pasado la falta de alineación entre la simulación y la realidad fue una de las razones por las que nos llevaron en la dirección equivocada, dirección que se tomó según el propio Christian Horner, Gran Premio de España 2023 ya, cuando empiezan a curiosamente no escuchar a las quejas del piloto más sensible, de Checo Pérez, que seguramente vendieron completamente a los leones pese a que no se estaban dando cuenta de que él estaba dando las primeras señales que eran evidentes y que se iban a hacer cada vez más patentes para su compañero, para Verstappen. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Incluso fines de semana en los que Verstappen se ha quejado más del comportamiento del monoplaza que el propio Checo, lo que le ha valido algún tipo de reprimenda interna dentro de Red Bull. Pero sí, cuando ahora mismo todas las vacas son flacas, nuestro túnel de viento es un modelo de posguerra que construyó el ejército británico. Esto dice Helmut Marko. Bueno, pues evidentemente Red Bull ahora se da cuenta de lo que pueden mejorar, que quizás en los últimos años no lo han visto, no han sabido verlo y cuando todo va perfecto, cuando tienes al mejor ingeniero del mundo como es Adrian Newey, cosa que no ocurre ahora, gran diferencia, ¿no? El efecto Newey que siempre hemos denominado aquí pues las cosas se ven desde otro prisma, ¿no? Seguramente, ¿no? Cuando tienes a Newey ensalzando a su próximo equipo Aston Martin diciendo, estas instalaciones son espectaculares, nuevo túnel de viento, la verdad que, a ver, esto no tiene que sentar muy bien. Y Helmut Marko, ya sabemos que otra cosa no, pero siempre hace pupita con lo que dice y de alguna forma está preparando el terreno para que Red Bull se ponga las pilas porque sabe que si no esto no va a ir bien y que Verstappen puede ser el primero que se largue ya de este equipo en cuanto vea que los resultados no llegan y que el coche no es competitivo. Ojo, Red Bull no tira la toalla y ya prepara una versión más flexible de su ala delantera para el triplete de carreras Austin, México y Brasil. Lo hemos comentado muchas veces, ahora mismo hay la sensación en Red Bull de que la FIA está beneficiando deliberadamente a McLaren con el tema de la flexibilidad, no sólo en el ala trasera con el tema del Mini DRS, que por cierto se ha cachondeado estos días Lando Norris diciendo, bueno, tenemos un coche que es una maravilla con alas Mini DRS y de todo, ¿no? Bueno, pues también en el ala delantera hay mucho truco en McLaren porque vemos como flexa más de lo normal en las cámaras on board. Red Bull ya dijo, si se lo dejan a ellos nosotros lo vamos a copiar. Bueno, pues tenemos, vamos a tener un ala más flexible que vaya de acuerdo con los datos de la nueva versión del suelo usado en Singapur, en este RB20, justo en esta zona en la que se puede generar mayor downforce, veremos un cambio mayor, si tenemos alguna toma on board de la parte delantera del aleón, pues seguramente veremos un cambio bastante más grande. Es a lo que están jugando todos, ellos también tienen que jugar ahora con las mismas armas de McLaren. Christian Horner, los datos de la pista y de la simulación en Monza estaban muy lejos de ser exactos, destacando la desconexión de los ejes delantero y trasero del RB20. Y ojo a lo que va a decir ahora, que me parece una comparativa bastante interesante, años 90, Benetton, Sumager, ojo, eh. Max, gracias a su extraordinaria habilidad para conducir en situaciones de riesgo, ha podido lidiar con ello, mientras que Checo le afectó mucho más, casi hasta el punto de que es un poco como el Benetton de principios de los 90 cuando Sumi podía conducir ese coche, pero quienquiera que se subiera a él parecía tener muchas dificultades para manejarlo. Estábamos viendo su magnitud en la preparación para Monza cuando le quitamos carga aerodinámica, cuando le quitaron carga en ese momento, se resaltó la desconexión entre los ejes delantero y trasero y los números que esperábamos ver en pista estaban apenas, estaban lejos de nuestras herramientas de simulación. Imagen que tenemos aquí de Monza, Checo Pérez, Max Verstappen, un gran premio que lógicamente fue difícil para ellos en vista de no solo la victoria de Leclerc, sino también de los competitivos que estaban siendo en McLaren. Recordamos, doble podio en aquella carrera para McLaren. Es que realmente ha habido muy pocas carreras desde España en las que Red Bull haya podido asomar la cabeza, y ya no digo posibilidad de ganar la carrera, o sea, de sentirse competitivos, ¿no? Es curioso. Por eso siempre lo relacionamos con Adrian Newey, que también, o sea, al final es que yo creo que es un cúmulo de factores, porque Newey es indispensable allá donde esté. Y siempre vamos a decir, es mejor tener a Newey que no tenerlo, que tenerlo apartado, marginado e incluso criticándole por anunciar su futuro. O sea, es alucinante, ¿no? Lo que hemos vivido este año. Quizás no lo habríamos imaginado nunca a comienzos de 2024 y por eso tenemos que hacer una recopilación de factores, porque una Red Bull sin Newey es una Red Bull débil. Estamos de acuerdo. Pero yo creo que también, como ha destacado nuestro compañero que viene contándonos durante toda la temporada, la actualidad de Ferrari, Roberto Chechere, en este artículo ha habido algo más. Ha habido algo de lo que no se nos ha hablado, pero que evidentemente le ha podido hacer mucha pupa a Verstappen. Mucha pupa en su pelea con Lando Norris. Esto es así, o sea, es que no hay más. Y bueno, yo me quiero fijar en esta recreación que hacía Craig Skérborov, que yo creo que era de las primeras imágenes que podíamos ver para comprender lo que era esta válvula en T, esta frenada simétrica, conceptos con los que nos empezamos ya a familiarizar y poco a poco empezamos a hablar cada vez más de ellos. Siempre un medio de referencia que yo os animo que sigáis. Fórmula 1 análisis técnica, sobre todo en Italia, pero yo creo que en los últimos años se ha convertido en un medio de referencia a nivel mundial en Fórmula 1. Y redactor de este medio, como ya sabéis, es nuestro compañero Roberto F1, al que siempre, siempre os animo que le sigáis, que le leáis, pero en este caso además que le escuchéis, porque creo que tiene mucho que contarnos al respecto. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Diego. È passata circa una settimana da quella che è la seconda pausa più lunga della stagione, dopo quella estiva, che a differenza di quella di agosto vedrà i team comunque continuare a lavorare sui rispettivi progetti tecnici proprio per portare gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi update per le restanti sei gare del campionato, sappiamo di cui tre saranno gare sprint e quindi ad Austin con ogni probabilità i team porteranno gli ultimi update della stagione. Una stagione molto particolare perché ha visto una prima fase in cui Red Bull era molto competitiva per poi avere una sorta di involuzione. Contestualmente invece McLaren ha avuto una crescita esponenziale e si è dimostrata complessivamente, globalmente, il miglior progetto tecnico sulla griglia proprio per la sua duttilità. McLaren ha dimostrato di essere fortissima in circuiti toboga come Monte Carlo, come Singapore, oppure circuiti iperveloci come Monza, dove nonostante la vittoria grandissima di Leclerc di strategia, McLaren comunque aveva messo due monoposto in prima fila. Per quanto riguarda l'involuzione Red Bull si è parlato, diciamo, frequentemente della precisazione introdotta dalla FIA per quanto riguarda l'interno della issue 7 del regolamento internazionale pubblicato il 31 luglio di quest'anno in cui si è precisato che è vietato qualsiasi sistema o meccanismo capace di produrre sistematicamente o intenzionalmente delle coppie frenanti asimmetriche su un determinato asse. Cioè, mentre se sull'asse anteriore e posteriore è possibile avere, diciamo, una diversa, diciamo, distribuzione della potenza frenante, e quindi per questo c'è tutto un discorso di ripartizione della frenata, sullo stesso asse non è possibile, perché potenzialmente può agevolare, può indurre a una maggiore facilità della monoposto di ingresso in curva. Tant'è vero che all'epoca quando si è parlato di questo scamotage si è tornato indietro con la mente al 1998, quando proprio su una monoposto firmata da Adrian Newey, la McLaren, c'era il famoso terzo pedale che era stato ideato proprio per consentire un ingresso in curva molto migliore perché sfruttava proprio il medesimo concetto che è stato precisato dalla federazione. La verdad è che mi interessa molto lo che stai commentando, Roberto. Vamos a ver este artículo exacto al que hacía referenza, artículo 7 del reglamento, en el que se especifica cómo, aquí tenemos, los, eh, any system of mechanics which can produce systematically o intentionally, asimetric, breaking torcs for a given axle are forbidden. Prohibizione, che si hacía un poco pensando nel futuro, un poco con vistas al reglamento 2026, però che la FIA nos quería colar un poco sin darnos cuenta para questa temporada e desde entonces se inicia una especie di caza di brujas en cubierta, algunos equipos mirados más con lupa, aquí tenemos como por ejemplo este documento de Singapur, eh, este documento en el que vemos mecanismos que pueden proveer frenada simétrica coche de Oscar Piastri, este documento lo tenemos en Singapur, pero hace referencia a lo que ocurre después de la carrera, menos de 7 días antes, en el coche 81 Oscar Piastri, cómo se examinan detenidamente todas estas partes, estas posibles negligencias en el coche de Piastri y una de ellas es esa frenada simétrica que nos habían dicho por activa y por pasiva que nos centráramos en que, bueno, que no era importante, que el aficionado no debía hablar de esto porque al final sólo podía generar especulaciones un tanto irreales, ¿no? Pero al final siempre yo creo que la realidad supera la ficción. Pero ¿tú crees, Roberto, que la involución de Red Bull, en especial de Verstappen este año, se debe sólo y exclusivamente a esto, al tema de la frenada asimétrica? Yo no creo que Red Bull sea involucrado porque le hubiera sido prohibido el uso de tal mecanismo, también porque era un mecanismo que, si fuese presente, era tan evidente de no poder surgir a la federación internacional. Yo creo que Red Bull haya pagado, por la primera vez, después de tantos años, un sviluppo de la monoposto que no estaba, digamos, evolutivo, no ha dado performance al proyecto. Y me voy a collegar a las palabras que dice proprio Adrian Newey a inicio de la temporada. Cuando venía presentada la RB19, en pochi ricordano, Adrian Newey dice que él temeva de ser estado demasiado conservativo, que la RB20 fuese un proyecto que podría ser alcanzado por la concorrencia en tiempos brevos. Cuando después se hicieron las líneas de la RB20, todos pensaron que Adrian Newey había dicho que las palabras para depistar la concorrencia. En realidad era verdad, probablemente el concept aerodinámico de la Red Bull, la filosofía de la Red Bull, era un limite plafonado. Ahora, con esta pausa e con l'ultimo update, Red Bull spera di estrarre, diciamo, l'ultimo raschiare dal barile della RB20 per cercare di dare a Max Verstappen una proposta capace di difendersi nella lotta per il titolo mondiale piloti nei confronti di Lando Norris. Con questo, diciamo, ti saluto e ti auguro buona serata a te e ai tui ascoltatori. Ciao, Diego. Pues muchas gracias Roberto, muchas gracias. La verdad que un lujo contar contigo, contar con tu punto de vista que seguramente le ha resultado muy interesante a nuestros seguidores del canal. Llevamos toda la temporada desde que se anunció todo este tema de la frenada simétrica, intentando indagar un poco más y por supuesto cualquier información que salga seguiremos aquí contándola. Es evidente, ¿no? Lo que queremos es llegar a la verdad del asunto y no nos quedaremos parados por mucho que a la FIA no le guste que tratemos estos temas. Frenada simétrica, de la que ya se ha escrito mucho, tenemos aquí información en otros portales. ¿Cómo funciona? En términos sencillos, la frenada simétrica consiste en aplicar más fuerza de frenado en una rueda que en otra de un mismo eje. Por ejemplo, en una curva a la derecha, la rueda trasera izquierda frenaría más que la trasera derecha. Esto facilita que el coche gire con mayor precisión y estabilidad, lo que mejora su comportamiento en la pista. Esto es fundamental en los coches actuales que tienden a ser muy subviradores y yo creo que la máxima expresión me viene a la cabeza Hungría lo mal que lo pasó Verstappen, lo que pudo notar que este coche era distinto, que no se parecía en nada a lo que había pilotado previamente. Ventajas de la frenada simétrica, maniobrabilidad mejorada, permite que el coche gire con mayor velocidad en curvas, con mayor facilidad en curvas, lo que puede ser crucial en circuitos con muchas de ellas, es decir, como es el caso de Hungría. Corrección de subviraje y sobreviraje ayuda a corregir situaciones donde el coche tiende a irse recto en una curva o a girar más de lo deseado, lo que facilita un control más equilibrado del monoplaza. Recuerdo, curva 3 de Hungría, cómo tenía el coche problemas a la hora de entrar en curva que se iba recto, pero es que luego a la salida también te sobreviraba este RB20 que empezaba a convertirse en una diva muy caprichosa. Rendimiento optimizado, permite la frenada simétrica mantener una mayor velocidad en las curvas, reduciendo el tiempo por vuelta sin comprometer la estabilidad. ¿Cuántas veces hemos visto que el coche de Verstappen parecía que tenía algo especial, algo diferente al resto? En una temporada tan igualada como fue la 2023, aunque parezca que no, pero tuvimos una igualdad máxima, ese coche destacó para hacerse, bueno, pues casi con la totalidad de victorias, excepto las que consiguió Checo y, por supuesto, la de Carlos Sainz en Singapur 2023. Todo ha cambiado. Ahora, todo es distinto para Verstappen, que sabe que tiene que tirar con lo que pueda en esta temporada 2024 si quiere ganar enfrentándose a un coche que hoy por hoy es mejor, el McLaren, porque va, como decía Roberto, bien en cualquier tipo de circuito, en pistas lentas, en pistas rápidas, siempre tenemos una constante y es la velocidad de un McLaren que ahora mismo no parece tener rival. ¿Y vosotros qué opináis sobre lo que hemos comentado? Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Cuánto creéis que ha podido perjudicar la restricción sobre la frenada simétrica esta temporada a Max Verstappen de cara a la lucha por el título?